Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Persona 3, FES y hoy, en el Epstein de hoy, bueno, estamos en el Epstein, estamos en Twitch y esas cosas, tenemos que llegar al viaje de estudios y tenemos que hacerlo, así que sea mejor que nos demos ligeramente prisa, lo dejé por la noche, por el único motivo efectivamente de ir al baño, no, pero no voy a ir de todas formas. Y, había que hablar con alguien esta noche, el perro quiere salir, hoy no quiere ir a Tartarus, el Tartarus lo dejaremos para después, espero que pueda, hay una cosa que no estoy teniendo en cuenta, Coromaru te está mirando, ah, hoy quiere pasear Coromaru, pues paseamos con Coromaru, fantástico. Las misiones, hay una misión mañana, mañana por la mañana puedo ir a ver a Elizabeth, tengo que hacerla, Coromaru está correteando feliz, y pasa que ha cogido algo, Traffur y Jem, lo cual me recuerda que debería comprar más Bulls, para no pillarse los dedos uno, decía volver al dormitorio con Coromaru, pero, hay que terminar un medio bloque de Tartarus y solamente queda, poco tiempo, queda hasta el día 21, ¿cuándo es el viaje? Espero que sea antes, hay una caja en la habitación, lo que has comprado a suerte de tienda, oh, sí, quitarle la mierda que le he puesto en la boca al perro, fantástico, y 7 megaproteínas, y alguien va a llamar... Eh, soy Yukari, ¿tienes un minuto? Sí, pero los domingos... ¿Quieres hacer algo el próximo domingo? No puedo, créeme que me gustaría, pero definitivamente no puedo, tengo que completar, o por lo menos intentar completar, el enlace de lo del MMO, y aparte hay que quedar con Tanaka, mucho más importante, me temo que no, además, ¿pa' qué me llamas si estás aquí al lado? Ha sido por ahí, de parranda, seguro, ya verás, en lugar de quedarte aquí a dormir temprano, va a estar genial país a Tartarus, bueno, tal vez alguna otra vez, Yukari colgó, parece que estaba... ¡Guau! Chihiro, ¿puedo hablar contigo un minuto? No puedes hablar. Nadie puede hablar, no para quedar los domingos, que siempre es lo único que quieren hacer, asobarla. Pero... ¿Cuándo es el viaje? Imagino que el lunes. Eh, no puedo ver todavía el 16, que es el momento, ¿pero 16? El viaje de estudios no puede durar más de un par de días. Un momento. Ah, me estoy preocupando para nada. No es que el día 21 sea la próxima luna llena, es que quedaban 21 días. Ah, mierda, tú. Comenzamos. Oh, Bajarana Om. Menuda forma de empezar. Hoy no es la Devstream. Me voy a dormir, que le den por culo. Quedan 20 días para una llena, queda un montón más, pero sea posible. Hoy examinaremos las formas regionales de magia. Primero, está India, uno de los lugares de nacimiento de la magia. No, puede que no penséis en India como un sitio especialmente mágico, pero es precisamente lo contrario. Si lo pensáis, si lo pensáis, el budismo, la magia budista esotérica vino de India. Fue una influencia definitiva en el gnosticismo y la fundación de la teología moderna. Se dice que el Upanishads, ni idea, parte de Vedas, eran libros originales de magia. Muchos antiguos indios eran bastante apasionados en su búsqueda de la magia. Esos magos indios emergieron en circunstancias similares a otros sitios del mundo. En India es tradicional encender una pira... No, perdona. En India es tradicional llevar una vida limpia, tal vez. Pero eventualmente alguna gente... A lo mejor una vida pobre, una vida sencilla. Alguna gente declaró que habían ganado inmenso poder a través de la tapasía. Al principio, sus declaraciones fueron rechazadas, pero pronto empezaron a ganar más y más números. De seguidores, supongo. Eventualmente, fueron aceptados en la práctica común. Esos son los ascetas mencionados en el Upanishads, supongo. Sin embargo, un humano normal no debería ser capaz... No podría ser capaz de imitar sus habilidades. El Tapas Bean está diciendo palabras al azar. Paso no es importante. Han super... Los Tapas Beans, o como se llame, han superado los límites de la humanidad. ¿Creéis que podríais estar rezando durante meses, cada vez sin comer ni dormir? ¿Moriríais antes de conseguir ningún poder? Así que es entendible que Buda rechazara tan extremo asceticismo. Por supuesto, los Upas, como se llamen, no solamente se dedican a prácticas tan salvajes. Tenían varios métodos prácticos también. Yoga, por ejemplo, fue introducido en estas escrituras. ¿Estáis escuchando? Ninguna proyección astral ahora. Tal vez un test, una prueba, sea hora de una prueba. Veamos si estáis escuchando. ¡Equivocaros! Y os añadiré algo de mal karma extra. ¡Ombaja, Ratna, como sea! ¿A quién debería llamar? ¿Qué tal tú, polleces? Te pregunto a ti. ¿Cuál es el texto indio mágico que he mencionado yo? ¿Qué coño? ¿El Upans, como se llame? Este es el único que me suena. Mahan Barabata y Ramayana no me suena. Upanishads. Porque todos los restos son terriblemente distintos. O sea, ni aunque no hubiera estado prestado atención solamente por sonido. ¡Correcto! Recuerda vivir una vida honesta. Sigamos adelante. El yoga tiene muchas variantes. Algunas asanas son para la salud, mientras otras son para el rezo y la... Divin... No, y para el... La adoración. Un sistema importante. ¿Por qué no terminas? Normalmente dice un par de frases y esto continúa. Se llaman las palabras el viento porque hemos acertado o porque no hayamos acertado. Pero esto ya es relleno. Un sistema importante. Se jaza yoga. El tipo de yoga que la gente es más familiar con él. Utiliza más a menudo hoy en día. En este yoga uno cultiva un cuerpo sano para obtener la pureza de mente. Dios, por fin. Haz la respuesta correcta a mi carisma o lo que sea incrementado. Ya que me importa si estoy perdiendo la mente cada vez que pasa esto. Un día de estos no pienso leer las mamarrachadas del tío este. La clase ha terminado por hoy y podemos quedar con gente diversa, pero voy a ver la misión ya. A veces empiezo a ir hacia el hospital sin ni siquiera darme cuenta. Hoy era uno de esos días. No ha dado tiempo. ¿Te has ido de clase mientras estaba el mamarracho este diciendo tonterías? Chidori, ¿por qué ya? No lo leas de eso nada. Es súper importante las asanas de salud y adoración. Bien, gente con quien quedar, que no vamos a quedar ahora mismo porque tengo que ir al váter. Y tengo que ir a ver las misiones ya mismo. Ya, porque es el único que... Es que es el único que tiene las frases más largas y además más estúpidas, pero eso va aparte. Y te has aliviado. Eh, mi cuerpo está guay, guay. Pero hay misiones que hacer. Eh, y se supone que yo a lo mejor volví a Chidori, o sea, a Chidori, ¿no? Pelo rojo también, pero no. Eh, Mitsuru. Así que, la admisión. Néstor, ¿eh? Luego quedaremos con la gente. Primero necesito mirar a ver quién me da comida de perro. Creo que era lo que había que hacer hoy. Eh, Paulonia. Como siempre. Cocinillas también está. Por si es un dato de interés para alguien. Y los abuelos dentro de poco van a poder subir. Y una de las misiones tenía que hablar con alguien que estaba en la... En el árbol. Bienvenidas a la terciopelo. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué coño tenemos que hacer? Misiones. Rápido. Creo que la cogí ya, ¿verdad? Creo que la cogí ya. Tengo miedo de que una chica perdida tenga el síndrome de apatía. ¿Puedes encontrarle y traerle una bebida para curar su condición? ¿Y esto lo de la bebida? ¿Alguien me dijo que es lo de la bebida? ¿Que lo tenía la chica que estaba cerca del árbol? ¡Riega las plantas! Fantástico. ¡Eh! Cuando visité la escuela de Kekokan vi unas flores que estaban marchitas. Podría echarles algo de agua que estaban un poco... Sin hacerles caso a nadie. ¿Ve a limpiar los baños? No puedo hacerlo. Así que me he librado de limpiar los baños. Sí que cogí esta misión. Día 12. Hoy. ¿Traerme comida de perro de grumet? ¿Quién coño me dará? ¿La comida de grumet? ¿Alguien sabe que me da comida para perro de grumet? Conocí a alguien que hacía comida para perro, pero... Está... No está disponible, digamos. Y aparte ya tuvimos una misión con él. Y sigue muerto. Que yo sepa. ¿Quién cojones tiene comida para perro? ¿La tienda? Lo dudo. ¿Comida para perro? Suelen ser por la noche, pero yo creo que ya he hablado con todos los de la casa, digamos. Por la noche para que me den alguna cosa. El cuchillo de fruta... Un montón de tonterías. La de las flores es fácil, sí. Hay muchas que son bastante... Ah, no. Un momento. El zumo de Oden es el que... La chica que está en el árbol. Entonces lo de la... Encontrar a la persona perdida no sé cómo se hace. Esta la puedo hacer súper fácil. Súper fácil. Y la de regar las plantas también. ¡Koromaru! ¡Koromaru me da la comida para perros! Sabía que Koromaru era bastante independiente, pero tampoco me esperaba tanto. Bueno, la misión está cogida, entonces deberíamos ir a hacer el moñas por ahí. Pero ya que estoy... Vamos a hacer... Tengo una misión cogida ya, que es para hacer en Tartarus, o sea que me quedan otras más para coger. Puedo ir a hacerla fácilmente. Encontrar a la persona... No, esta seguro que no. La figura de Federman es el día 21, que no se me olvide. ¿Podría regar las plantas? Vamos a regar las plantas ya de paso. Ahora, no sé dónde están las plantas, pero vamos a buscar plantas también. Buscamos plantas, quedamos con alguien... Y luego nos vamos a hablar con el perro. Imagino que tendremos que hablar con el perro a través de Aegis. Pero fácil y sencillo. ¿Con quién quedamos? Mientras tanto, ir diciendo que parece que el chat no se ha petado todavía, lo cual es nuevo y misterioso. Que sí, que sí, las plantas están en el instituto, estamos en ello. Podemos quedar con la gente de fuera, secuestrar chiquilla, los abuelos, mejor todavía no. Porque ya falta el nivel 10 nada más y se hará enseguida cuando se pueda hacer, pero quiero esperar un poco más por si acaso. Y... Y no sé qué más. Estaba Yukari para quedar, me parece. Y Fuka me parece que no. Fuka no. Cuatro ojos, el acosador este que está a nivel 2. En clase creo que estaban... ¿Quién estaba? Sí, Yukari, el robabicis y Chandalman. Secuestrar a la chiquilla, atleta, cocinillas... Los sospechos habituales. Entonces, las plantas... ¿A estas plantas se refiere? Un momento. Había que tener una regadera para hacer esto, a ver si lo adivino. Había que tener una regadera para poder hacer esta misión y creo que no la tengo, creo que la llegué a tener... Las flores parece que están a punto de marchitarse. Pero está el tío delante y no puedo ver las flores, pero me las imagino. Las flores no parece que hayan sido regadas en una temporada. ¿Quieres regarlas? Sí, conseguí una regadera yo en algún momento, ¿verdad? ¿No fue algún objetivo de alguna misión de hace mil años? Creo que esta es la típica misión que va en dos pasos. ¿Has regado las flores? Sin regadera a la vista, o sea que ya veamos cómo te las has apañado. Las flores parecen felices. Deberían estar bien por ahora. He completado la misión. ¿Las riego más a veces se marchitan? Las flores parece que lo están haciendo genial. Tampoco tienen muchas cosas que hacer, son flores. Pero bueno, el zumo la puedo hacer, o por lo menos empezar a hacerla, si es en varios pasos. Pero bueno, ¿esto con quién quedamos? Porque sí, sí, es lo que estaba implicando. No hay que ser tampoco Sherlock Holmes. ¿Con quién quedamos? Chandalman subió hace dos live streams. A lo mejor puede subir dentro de poco. Estaba a nivel 8 o 7, o sea que no debería ser muy difícil que suba. Nivel 10 va a ser más difícil, pero... Pero se puede hacer. Atleta, el otro atleta. ¡Vamos! ¿Dónde voy? No sé qué hacer. Cuatro ojos. Creo que quedamos la otra vez y fue genérico, ¿verdad? Chandalman merecía la pena subirlo. Queremos a Thor. Para una misión de hace un millón de años y probablemente la recompensa sea una mierda. Que conste en acta. Pero que no, pero que puede pasar. Rápido. Han dicho cuatro ojos, cuatro ojos. Pues Cezan, vas de camino a casa. ¿Te gustaría que acompañe? ¡Ay! Espera un momento. Chihiro, esto... Enseguida. Oh, no quería imponerme, lo siento. No, no, nada. Espera un momento. Porque me ha faltado comprobar una cosa. ¿Cuándo está mi sur disponible? Porque... Si... Recordáis... Ah, os lo han nominado. Dije que... Hacía falta dos cosas. Para... Poder empezar el enlace social, llamémoslo así, con mi sur. Una era sacar buena nota en el examen del tercer trimestre. La otra era... Que se independizara, digamos. O sea que tiene que aparecer cualquier día de estos. Y ya podré empezar su enlace social. ¿Te gustaría que acompañe? Antes no, pero ahora sí. Ah, sí. Vayamos a algún sitio por un rato. Fantástico. O sea que mi sur se puede empezar ya mismo. Prácticamente ya. Ya casi estamos. Uh, genérico. ¿Genérico de verdad? No estoy seguro. Sí, genérico. Fabuloso. Sientes que la situación está siendo más fuerte, pero no pone que vaya a subir todavía. Esta tía se nos está volviendo un poco frígida. No quiero decir nada. Hola perro. Sí, ahora hablo contigo. Están, a lo mejor, queriendo implicar que no teníamos que haber escogido la opción 3 cuando la escogimos. Pero bueno. Oye perro. ¿Cómo interpreto tus palabras? Wow. Koromaru, pareces feliz. Gracias a un estómago lleno de comida de perros. Vamos a abrirle en canal. Vamos a abrirle en canal. Piensa que tienes hambre. Debes oto a la expresividad del protagonista. Koromaru te está mirando con ojos llenos de simpatía. ¿Lo va a regurgitar? No. Vale, gracias. Koromaru ha traído algo de su propia comida para perros. ¿Has obtenido comida para perros de grumer? Fabuloso. Buen chico. ¿Quieres salir a pasear? No. Fabuloso. Pues voy a ver al monje que os den a todos. Bueno, antes vamos a hablar con la gente por si acaso. ¿Quién es misterioso, Ryoji? Es solo su modo uso perandi. Está intentando conseguir que las tías se interesen en él siendo secretivo, siendo... Sí. Un poco actuando como si fuera interesante. Solamente es un tío normal y apuesto como yo. Sí. Oye, robot, ¿qué te cuentas? He estado pensando largo y tendido sobre Ryoji-san. Aún no sé exactamente lo que ocurre con él. Pero deberías tener cuidado a su alrededor. Vale. Enseguida. Vámonos a... Por ahí. No Tartarus, por cierto. Oye, ¿y Misuru sigue... Desaparecía? ¿Cuál es su nombre? Yo... Sí, Ryoji, Ryoji. No tienen nada que decir, yo creo. Perdí un padre. Así que sé cómo se siente Misuru Senpai. Hablando de eso. ¿Por esa regla de 3 no te debería quedar otro? No sé exactamente cómo lo superé, pero... Todavía recuerdo que me encerré en mí mismo, alejado del mundo. Esos fueron días muy oscuros. No fue hace tanto. Quisiste matar a... Shinji, ¿te acuerdas? ¿No? ¿Soy el único que se acuerda de Shinji? ¿Nadie más? Vale. Misuru ya ha vuelto por fin, pero... Ah... Todavía está... Un poco... Aplasta. Triste. Supongo que necesita más tiempo. Sí, pues... Que me avise y me mande un WhatsApp o lo que sea al móvil y así esté atento para ir a verla. Porque es importante eso. Vamos a ver al monje que nos aconseje cómo superar estos tiempos oscuros. Donde nos hemos quedado sin amor. Y ya que voy a Paulonia, podría entregar la misión. Así no doy cinco viajes. Y he regado las plantas. Con un poco de suerte solo hay que regarlas una vez y he hecho las dos misiones de una y así puedo coger más. Tengo comida para perros. No sé muy bien para qué las quieres, pero... De ahí está. Bienvenidas a la terciopelo, ¿cómo puedo ayudarte? He hecho cosas. Parece que he cumplido una petición. Espero un momento mientras la marco. La etiqueta dice que es comida cara para perros, pero... Ha. Si es... Si vale para... Oh, pero vale para lobos y tigres también. Tiene un aroma... Atrayente. Espera, esto tiene que ser... Estoy ligeramente... Celosa de los perros que... Le sirven esto regularmente. Por primera vez en mi vida, ojalá... Desearía ser un perro. Por favor, acepta tu recompensa posible. ¿Qué está hecho? Si eso está hecho de patas, de pollo... Pero no de... No de la parte con carne, cartílago y toda esa mierda, ¿no? Magatama de fuego. No sé para qué sirve. Parece que he completado otra petición. Bien, solo he que regar las plantas una vez. Menos mal, porque voy al váter a diario y no sabía si podía a lo mejor volver a hacerlo. No sé si me acordaría de no ir algún día para volver a regar las plantas. Parece que he completado otra petición. Mientras la marco, bla, bla, bla. Gracias por regar las flores que estaban a punto de marchitarse. He oído que las plantas crecen si las sigues regando. Pero no creo que las plantas sean las únicas cosas con esa habilidad. Hay una parte de mí que me gustaría crecer también. Que me gustaría hacer crecer. Así que pensé en echarle algo de agua. La próxima vez que me veas tal vez habré crecido un poco de alguna forma. Por favor, acepta tu recompensa. Bien. Traje para Misuru. Fabuloso. ¿Algo más? Sí. Creo que voy a coger lo del zumo ese. De hablar con la tía que está al lado del árbol. Parece fácil. Espérate, ¿dónde coño está la misión? Esta no es... Esta. Me gustaría probar el zumo Oden este. Vamos a cogerla. Y mañana se hace. No hay fecha límite, así que... Tira para allá. Guay. ¿Cómo puedo ayudarte? De ninguna forma. Nos vamos. Vale. Y a ver con el monje ya. De una vez. Su padre ha muerto y le vamos a regalar un traje de estos de doncella francesita. Cada uno supera la pérdida de una forma. Yo no juzgo. Solamente... Le doy los medios. ¡Oh, eres tú! ¿Quieres pasar tiempo con Musasu? ¿Acaso lo dudas? ¿Vas a ser genérico? Pero... Pero bueno. Sientes que bla, 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 genérico. Ni siquiera la siguiente va a ser la de subir de nivel. Joder, con el monje. Qué exquisito. Con un poco de suerte mañana podemos volver a ir. Hola, soy Fuka. Tienes un minuto para nada. Oh, siento llamar así de repente. Bien. Nada. Los domingos son sag... Joder. Herejes todos. Vais a ir al infierno. Nada más que por proponerlo. Por pecar de tentar al prójimo. Con cosas que no se pueden hacer. A dormir. De verdad. Qué mala gente. Y el lunes... Dios, espero que el lunes sea el viaje. Pero bueno. Me he dado cuenta que de repente quedan 19 días y no... Mucho menos como pensaba que era. Para poder ir a Tartarus todavía. Escuchas una conversación. Ya digo, hoy vamos a llegar al viaje de estudios. Aunque sea el último que hagamos. El viaje a Kioto ya casi está aquí. No me... Importan mucho los templos. Pero aún así estoy citado por ello. Yo también. Quiero ver... ¿Renos? ¿Taddir es reno o es la otra mierda esta? No son reno. Son parecidos. Pero estoy pensando en las navidades por algún motivo. Y en Papá Noel y jojojo. Pero joder. Coño. No me acuerdo del nombre. ¿Te lo puedes creer? ¿Cómo se llaman los animales estos que son básicamente renos? Alces. Joder, alces. Majestuosos. Alces. No sabía yo que en Kioto había alces. Alces, alces y alces. Solamente alces, eh. Espera, ¿estás pensando en Nara? ¿En Nara y alces? ¿Es el Canadá de Japón o algo así? La primera campana ha sonado. Venados. Son la misma cosa. Básicamente. Por renos. Lo mismo da. Si tienen cuernos, ¿no? Pues lo mismo. Ya está. Toros, alces, venaos. Son todos de la misma familia. La clase ha terminado por hoy. O ciervos. Tal vez. Más bien, ciervos. ¿Qué maldad? La forma en la que la escuela organiza sus viajes es inusual, ¿verdad? Los estudiantes de primer año normalmente no van de viaje, pero por algún motivo... Los seniors... O sea, los de tercer año todavía no han ido a uno tampoco. Así que este año los... Junior y senior, los de segundo y tercero, van a ir juntos. Sí, excusas para que vayamos juntos todo el grupo, no lo pienses mucho. Hola. ¿Ryoji? Tramando... ¿Algo? ¿El viaje escolar va a venir? ¿Estás excitado? Definitivamente. Me aseguro de que lo pasemos bien mientras estamos ahí. ¿Estás excitado? En realidad no. Ah, venga, será divertido. Sigue... Haciendo... Sus cosas. Yo voy a hablar con la chica del árbol. Mientras tanto, tenemos a Chandalman, roba bicis... Y a ver qué más. A... Poca gente más donde elegir... Ah, mira, Fuka. Y el balde. Y voy a ver lo del árbol rápidamente. Así cumplo la misión también. No echamos el viaje en balde. Pero no me han dicho qué días exactamente. Mi cuerpo está excelente. Solamente por subirme la autoestima voy a albater todos los días. Porque al fin y al cabo duermo todos los días sin estudiar ya. Así que qué más da. Vamos a ver si mi sur lo está, pero no va a estar. Creo que me avisan cuando ya se le ha pasado la depre. Pero no le queda mucha oportunidad. No te voy a mentir. El tío este está haciendo cosas suyas. No sé ni siquiera quién eres tú. Debería ir a la clase de arte para variar algún día. Pero solamente está a nivel 2, o sea que no es la prioridad. ¡Tú! Me han dicho que te gustan las bebidas. Cansad, ¿eh? Aunque coja el bus me costaría alrededor de 10.000 yenes. Ah, ¿cuántas bebidas podría conseguir con 10.000 yenes, tía? Si necesitas dinero yo te lo pago. Eh, sí, ¿qué pasa? ¿Te gustan las bebidas también? Eso es como decir si te gusta la ropa. Es un término un poco amplio, digamos. Me gustan las comidas también. Me gusta respirar aire. Procesar oxígeno. Pero... Todas las tuyas son bebidas normales. ¡Ey! Un momento, ¿qué? Esa bebida solamente de Kansai es tan rara y alucinante que todo el mundo quiere un trago. Me estás hablando de bebidas desgraciadas. Si he comprado en todas las... Mierda, no tenía que haberme bebido todas las bebidas. No me parece interesada en las bebidas que puedes comprar aquí. Hay que comprar una bebida especial. ¿Será capulla? Es... Cocinillas en versión. Máquinas expendedoras. Esto es un desafío. Estaba a lo mejor... Eh... Dando poco crédito. Hay que comprar en el viaje... ¡Uh! Bebidas exóticas. Me gusta. Bien. Bueno, al viaje vamos a ir... ¡Oh! Hay que comprar bebidas extrañas. Hablando de bebidas. Tengo que recordar que tenemos que comprar bebidas. De una puñetera vez que me he quedado con apenas unos cuantos Mad Bulls. Que tienen que estar ya totalmente sin gas. Pero bueno, porque llevan meses en el inventario. ¿Con quién quedamos? ¿Chandalman? He visto unos cuantos. Pero... Nuevas bebidas. No había pensado en ello. Hostia, creo que en la PSP nunca compré bebidas nuevas en el viaje escolar. ¿O sea posible? Atleta. El otro atleta os referís. No Chandalman. ¡Chandalman! Más Chandalman. Vamos a ver si conseguimos a Thor de una vez. Venga. ¡Chus! ¡Tú! Vamos para allá. ¿Qué pasa, poeces? Ojalá lo supiera. ¿Va a salir a práctica? Sí, ¿por qué no? Una vez al año no hace daño. Hace falta motivación, pero alguien no es más motivado que yo. Lo de siempre. Y estamos haciendo muchísimo. Esto es tan genérico que duele verlo. La relación podría volverse más fuerte pronto. La siguiente vez. La siguiente es. Hay que quedar otra vez con Chandalman pronto, que la siguiente sube obligado.